¿Puedo ver? Ah, hola. Ah, y podría haber visto el resumen de la misión anterior y todo eso. A ver un momento. Ah, esto es lo mismo que he visto antes. Vale. Quiero no saltarme nada, ver todos los menús y todas las cositas. ¿Puedo verme a mí mismo? Estoy en órbita. ¿Puedo ver mi perfil? Supongo que no porque soy yo mismo. Ah, no, sí. Este es mi perfil de Play 4. Nada, es el perfil de Play 4. Ah, bueno. Destinos de vuelo. La interfaz está organizada un poco rara. ¿Y ahora me dejan ir a donde quiera? Esto es PvP. Esto es luchar uno contra otro. Guay. No creo que entre aquí ahora. A lo mejor lo pruebe eventualmente. Pero la torre, última ciudad de la Tierra. Esto. Esto en los trailers que se llamaba El Viajero o no sé qué. Suponía que no podíamos entrar aquí. Suponía que no se sabía lo que había aquí. O sea que esto es un sitio donde se puede ir, que se llama La Torre. Creo que es lo mismo. Esto es lo del logotipo de Destiny, ¿no? El huevo espacial este volador. Es la Estrella de la Muerte pero al revés. Voy a venir aquí porque creo que se supone que tengo que venir aquí. No podía ir a ningún sitio todavía me parece. Salvo a enfrentarme uno contra uno contra gente que me va a barrer la casa con mi culo. Porque no tengo ni puñetera idea. Y tengo seguramente las armas peores del juego. Estará la gente ya al máximo nivel. A los cinco minutos de abrir la alfa probablemente. Es una cosa ridícula. El tiempo de carga mola ver a la nave ahí. Está guay. Es un poco más effect. Además los efectos de iluminación totalmente más effect. Me recuerda un poco a los tiempos de carga de más effect. No llega a ser tan preciosista como más effect porque era increíble. Los tiempos de carga de más effect nada más que para quedarse embobado mirando. Como duraban tanto, es lo único malo, pero eran bonicos. ¿Esto es historia? ¿Está ocurriendo algo que no me estoy...? ¿O es otro tiempo de carga camuflado? Probablemente no. Estoy yendo a la torre. Puede. Pero la torre no salió en Marte según los trailers y todo esto que hace en la Tierra. ¡No! Es las proximidades. Vale. No se puede ir a la esfera misteriosa. Madre mía. La verdad es que las ciudades son un poco tristes. Parecen un poco las favelas de Brasil ahí abajo, pero bueno. Vale. Vamos a esto. Entonces esto es... Mira, compañero robot. Me han quitado... ¿Puedo...? No me puedo ver la cara en ningún momento. Quería ver a ver... Quería ver a ver... Ah, no, sí. Si no, me muevo. Mira lo... Todo el term... Bastante Terminator, la verdad. El traje queda un poco raro. Moraría más sin traje directamente que se vea todo ese esqueleto. ¿Se sabe la fecha para PC? No lo sé, la verdad. No sé si se sabe la fecha para PC. Eh... Buenas. Eres el mapa de la ciudad. Mejor, porque me hubiera perdido. Si solo supiera qué significan todas estas cosas... Pero no lo sé. Hay un orador por ahí. Habrá... Secta Guerra Futura. Y el orador, sin embargo, está aquí. ¿Hay distintas sectas? ¿Esto va por algún sistema de sectas? Tenemos que elegir nuestro... A lo mejor va a haber varias facciones. Seguro que tiene que haber varias facciones para luego hacer peleas entre bandos o algo así. Seguro. No sé si eres una tienda. ¿Eres el mensajero o algo? Gracias por ayudarme a probar Destiny. Esta es nuestra nueva alfa que nos permite asegurarme de que funcione. Es capaz de soportar cracks. Importante, no podríamos hacerlo sin ti. Ya digo, estás rompiendo mi inmersión. Ves, ahora ya no me puedo creer que el robot esté en una tienda. Esta es la tienda de información, aparentemente. O el puesto de información. Ay, no puedo volar. Lástima. Cryptarka. Se habla con cuadrado. ¿Qué es todo esto? Un enagrama en grama. Es de material codificado. Puede descifrarlo para convertirlo. ¿Estos son cosas que tengo yo ya? ¿Estos son cosas que he conseguido? No. Estos son cosas que puedo comprar y el Cryptarka este me va a decir que son. O sea, estoy comprando cosas a ciegas. Pues no estoy súper entusiasmado. Caminante blanco. Aquí camuflado entre el resto de la gente. Con el traje este. Puedo comprar cosas de clase. Puedo comprar cascos, botas, armas pesadas, principales y especiales. Pero el dibujo no me dice nada. Todas las armas tienen el mismo diseño. Si viera que es una escopeta. Si viera qué tipo de arma es. Aunque no vea exactamente qué arma es y qué probabilidades tiene. A lo mejor lo haría. Pero ahora mismo no. Pero me quedo con tu número. Volveré en algún momento. ¿Qué es esto? Ah, esto es mi inventario. Y aquí podré almacenar cosas. Eso explica muchas cosas. Y también al final no recogí la planta que había por ahí. No sé qué tengo en mi inventario. Voy a mirarlo rápidamente. Y por rápidamente quiero decir ni puñetera idea. Inventario. Tengo algo. Ah, esto me lo han dado por la misión. Por cierto, tenía un casco nuevo que no me he equipado. Y debería hacerlo. No, porque es exactamente igual. Ah, es distinto. Así parezco uno de los robots de Star Wars. Me lo voy a quedar porque así parezco totalmente uno de los robots de Star Wars. Además los robots que estaban montados en las motos voladoras. Ya totalmente vamos de androides de Star Wars total. Con la moto de Star Wars. Porque la moto básicamente es la moto de Star Wars. De cuando iban por la jungla persiguiendo los tanques. Totalmente. Ya está. Ya está. Ya lo tengo hecho. Ya la inmersión en el juego va a aumentar un 500% gracias a esto. Ahora podemos pensar que estamos en una película de Star Wars. Que la verdad, más o menos. Le faltan los sables láser. Pero la ambientación un poco la tiene. Parece una de las ciudades, uno de los planetas estos un poco más hechos polvo. Pero más o menos. Tú, nada más que por ver lo que tienes aquí colgado de las paredes, ya me caes bien. Y además, parece un cuariano. ¿No? Con el color este azul y amarillo parece... ¿Cómo se llamaban los que eran Garrus? Se parece un poco a Garrus, de hecho, en plan robótico. A ver. ¿Qué tienes para mí? Porque me gusta todo. Quiero... ¿Cuánto puedo... Un momento. ¿Qué es esto? ¿Puedo comparar las estadísticas de mis armas con... Necesito nivel 6. Me da igual. Creo que voy a comprar alguna de estas previendo el futuro. Esperando. Hay rifle de francotirador. Que se llama fusil de escopeta. Esto es escopeta. Esto me gusta ya. ¿Un pulsar? Ah, un rifle de pulso. Sabía que tenía que haber. De fusión. Que ni idea que hace. Cañón de mano. Esto es una magnum de toda la vida. Un poco recolor, ¿eh? ¿Los colores de los dibujos de las armas quiere decir la rareza que tienen, a lo mejor? O el nivel que piden. A lo mejor hay varios... Ya digo, no tengo ni idea de este juego. No sé cómo está organizado. Pero a lo mejor esta sería la pistola de rareza 1. Esta sería la pistola de rareza 2. Y en realidad no son como el dibujo. Que eso tiene pinta de que sea así. Rellena la munición principal. Rellena la munición especial. Ah, y munición pesada también. O sea que hay bazocas y movidas. Pues creo que aunque no los pueda usar inmediatamente me voy a comprar algún arma. Y por algún arma quiero decir una escopeta. Y algún arma que queréis ver. El rifle de pulsos o de fusión. O algo así también. O el fusil automático. Pues me lo mejoro también. O qué hago. Turianos, Turianos. Que he dicho, Cuarianos. Idaz de olla. Ah, puedo ver mi inventario con Start. Puedo ver la comparativa. Ah, bastante más ataque. Ha sido una mejora. ¿Queréis ver algún arma? O me guardo el dinero. A lo mejor me lo guardo para otra cosa. Rifle de fusión. Eh, esto... El símbolo me dice que va a ser de hielo de alguna forma. Pero bueno. Según la página de Activision estará para Play 4, Play 3, Equipo 1 y 360. No está confirmado este juego para PC. Me extraña que no esté confirmado para PC. Aunque la verdad es que los Bungie, que es lo que hacían los halos. No ha sacado la mayoría de los halos en PC. Es un poco... Putada, la verdad. Este juego yo lo quiero ver en PC. Tiene que le metan algún efecto más o que se pueda customizar más. Pero este juego en PC estaría bien. Yo lo veo en PC totalmente. O sea, mira las texturas. Y la Play 4 es una máquina que tiene cuánto? 8 gigas de RAM y no tiene una gráfica tan potente y nada de eso. Esto podría mejorar bastante. Y la verdad es que ahora ya es bastante bueno. Me voy a comprar el rifle de fusión. Y ya está. Que me lo han pedido. Y estoy sin dinero. Sin lumen. Pero no importa. Porque ya digo, Garrus, buen trabajo. Me gusta que seas el comandante de armas. Esto tiene futuro. Ahora, seguro que necesitan dinero para alguna cosa y ya la he fastidiado. Pero no me arrepiento de nada. ¿Puedo entrar por aquí? Cortina más rara. No puedo entrar. Vale. ¿Dónde está el mapa otra vez? Rastreador de recompensas. Tú me vas a dar misiones, ¿a que sí? ¿Por qué no puedo customizarme los colores igual que vosotros? Que tenéis ahí tres colores a la vez. Derrota 20... Ah, necesito nivel 6 para todas estas cosas. Son contratos. Ah, no los puedo coger todavía. Pero tienen que ser fáciles de matar enemigos y ya está. A ver. Supongo que puedo bajar por aquí. Aunque la entrada de arriba engaña un montón. Pensaba que era por arriba. No sé, no veo ningún problema de framerate ni nada. El juego va fluido de la hostia. Espero que en el vídeo se vea bien. El vídeo como es a 30 frames por segundo. Y la conversión de YouTube a lo mejor no va a ser tan espectacular. Pero ahora mismo, ya digo. El juego está bastante bien conseguido. Para ser una alfa. Me gusta tu casco. Te lo compro. Ah, la animal... Ni siquiera hay nivel 20 en la alfa que yo sepa, ¿verdad? Todo esto lo han puesto para decirnos que nos jodan, básicamente, ¿no? Para decir... Que te den... No puedes llevar nada de esto. Fastídate. Ah, con R2 se puede comparar. Y sí, sí, sí. Desliz, que antes no he visto en las armas. Pero bueno, eran evidentemente mejores. No me las puedo equipar. Pero a nivel 6 espero llegar hoy. Esto está nada más que por robots. Creo que hay alguna temática de esclavitud aquí. Todos los robots... Todos los robots están aquí trabajando de dependientes. No, no me gusta esto. Esto es racismo. Esto es racismo puro. Estoy súper ofendido. ¿Estos son vehículos? ¿Puedo comprarme un vehículo rojo? Ya está. Es más rápido. ¿Por qué? Porque es rojo. Puedo previsualizarlos también. Estoy total y absolutamente ciego. Seguramente que lo de previsualizar estaba antes disponible para ver las armas y todo eso. Y no lo he hecho. Ya digo. Ya, ya, ya. Si estáis súper furiosos y habéis apagado el ordenador de una estirando del cable y se os ha fastidiado por algún motivo enviarle la factura a Bungie. Porque evidentemente no estaba claro. No era culpa mía. No es culpa mía. No es culpa mía en ningún momento. Me gusta mucho el chiringuito que tenéis montado aquí. La cadena de mando. ¿Y quién está en la cadena de mando? Pues un humano. Están aquí uno de cada raza. Tú eres un robot. Madre mía. Los robots de verdad. Hay algunas decoraciones que parecen total y absolutamente turianos. Son robots turianos. Es la evolución. Perdonar. Perdonar. Falta de respeto. Me estoy subiendo. Como si me hubiera pasado nada. No quiero ningún problema diplomático. Voy a hablar contigo, por ejemplo, porque no sé por qué, la verdad. Saludos. Elijo una recompensa. Muchas gracias. Ah, las garras de distorsión lo tenía que haber cogido en la historia. Seguramente me lo explicó el Willy volador este, el robot. Y no me di cuenta. Y tenía que entrar sola a esta. No sé por qué. Vale, elijo el traje que me vas a obligar a darme. Ah, no. Mía. Puedo elegir más recompensas. Oh. Me ha dado ya un traje. Oh, pero es que este es bastante mejor. ¿Puedo ver mi inventario? Me ha dado ya otro traje, ¿no? Que es ligeramente mejor. Pero a lo mejor me merece la pena cogerme guantes o botas o no sé muy bien qué es esto. Llevo... Es una pulsera de estas. De estas amarillas. El casco es que ya me lo he cambiado tan bien. Me voy a coger los guantes. Me voy a coger los guantes. ¿Podría haber mirado los detalles? No he mirado los detalles. Para nada en absoluto. Oh. Va a haber alguna banda de pinchos. Va a haber alguna banda de pinchos de estas que te puedas poner. Para poderte meter más en el personaje. Si te haces un Marilyn Manson. Si te haces un emo de estos con el pelo negro y la piel súper blanca. Va a tener que haber alguna banda de estas con los típicos pinchos ahí cuadrados. Como esta básicamente, pero de cuero. Y ya te puedes personalizar ahí. Estupendo. Me pregunto si no hay alguna cosa que hacen los RPGs. Porque a lo mejor hay algún traje que te gusta. Pero las estadísticas son una mierda. De poder equiparte una armadura pero mostrar otra. Porque eso me interesaría. Quieras que no. Siempre mola personalizarte al personaje como quieras. Y además me vendes cosas. Armadura de vanguardia, literalmente. Quiero ser un vanguardia. Pero no puedo. Quiero ser más FED. ¿Puedo ponerme emblemas? Supongo que sea alguna pasiva. Y mercancía nueva en cierto tiempo. A lo mejor me interesan unas botas. Pero comparar. No merece la pena. Casi merece la pena. Más o menos. ¿Puedo mirarlas? Quiero ver mis botas. Son amarillas. No está mal. Quiero ver a ver si luego meten más cosas. Espero que aún pueden hacer cambios. En el futuro. A lo mejor me gustaría que metieran más personalización. Básicamente. Por lo demás no tengo ahora mismo mucho problema. Gracias. Consejo. A ver. Tú que supongo que serás mi superior. Míralo. Otro barro. Capa. Puedo llevar capa. No había visto estas opciones de personalización. A ver. ¿Puedo verlo? No. Creo que le he dado unos guantes. Quería ver la capa. Perdona. Es la parte de atrás del traje. No parece tanto una capa. Ya no me gusta tanto. No voy a comprar nada. Porque se supone que por lo visto en las misiones te dan objetos. Como ya he visto me han dado otro traje. Tendré que equiparme todas las movidas. ¿Pero entonces vosotros sois tiendas? Pensaba que erais alguna especie de consejo. Alguna especie de líderes. Las tuyas son azules. Molan más. Y esto es una capa. Esto sí que es definitivamente una capa. Tengo que ahorrar para comprarme esto. Quiero ir dando el espectáculo. Ah. Es la parte de abajo. ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me engañan? Parece frita. Yo quiero ir con capa. En plan superhéroe por la vida. Vale. No voy a ponerme a mirar todas las estadísticas de todo esto. Si podéis pausar el vídeo o algo. Os interesa ver alguna tontería de estas. Pero son armaduras básicamente. No sé por qué. Tiene que haber cazadores. Hechiceros. O sea que tú eres mi superior. Perdona que te ha de faltar el respeto pensando que era mi superior el robot. Ya digo. Ha sido un poco racista. También es que soy un mago robot. Lo cual no es lo más común. Y tengo dilemas. Tengo confusiones de personalidad. Eso tiene una exclamación. Supongo que sea donde hay que ir. ¿Tú puedes decirme algo robotito? No me... Ah. Sí me marco un objetivo. Perdona. Falta de atención. Pero ya... Ah no. Esa es la sala de información. A lo mejor me dicen algo nuevo. O a lo mejor me vuelven a mandar otro mensaje de... Gracias por la alfa. Pues no te acuerdas. No hay nada nuevo. No me dará nada ¿verdad? Momento. No se podrá coger ninguna recompensa. Obtener. Menos mal que he vuelto. Gracias por la exclamación robot. Nah. Ya digo. Como estoy súper despistado no me entero de las cosas. Voy a equiparme mi nueva armadura. Ligeramente más azul que la anterior. Mi nuevo guante. ¿Tengo dos iguales? Por cierto. Se pueden desmontar las cosas. Y me dan dinero. Así que todos los objetos viejos... A tomar por culo. Esto es... La rareza es el color de fondo ¿verdad? La rareza tiene que ser un color de fondo. O sea que a lo mejor esto tiene intelecto más 6. O sea estos guantes son mayormente cojonudos. Que son los que me han dado por completar la misión. O sea que estupendo. Y el arma esta es que la voy a tirar a la mierda. No tiene salvación posible. Es una mierda. Ahora. Esto. Son secundarias las dos. Lástima. Vale. La escopeta y el fusil de plasma es secundaria. Pero bueno. No importa. No. No hace falta que guarde nada. No llevo nada de encima. Así extraño. Madre mía. Mira que estilaco tengo ahora. De azul y amarillo. Buena combinación de colores. Así me gusta. Aunque quiero mi capa roja de mago la verdad. Quiero mi capa roja de mago. ¿Qué es este mensaje? El punto de guía me está tomando el pelo bastante. Supongo que aquí podré... No sé dónde. Pero vamos. Eso por lo visto la alarmería. Para cambiarte la equipación. Pero te la puedes cambiar en todo momento. Así que... Creo que se progresa en la historia por aquí. ¿Verdad? ¿No? ¿Algún cartel que diga avanzar en la historia? Wow. Esto es totalmente una base rebelde de Star Wars. Mira. Faltan... Faltan los... No. No faltan los cazas X. Ahí está. Entonces... No lo es. No es un caza X. Pero... Lo es. Caza X es el nombre de mierda que le pusieron en español a los X-Win. Para quien no lo sepa. ¿Vale? Eso es. Tú también parece que vendas armas. O sea que tú también me caes bien. Y vendes naves. Tú eres todo en uno, chaval. Eres... Eres el alma de la nave. Todo lleno de robos. ¿Por dónde se iba otra vez? ¿Cómo que para allá? Tengo que... ¿He venido aquí solo para irme? El punto de guía. A la torre. Creo que he venido aquí para verlo. O algo. No estoy muy seguro de dónde me está llevando el objetivo, la verdad. Un poco. Un poco perdido. La sala de los... Ya he estado en la sala de los guardianes. Tengo testigos. Me ha faltado por hacer algo, ¿verdad? ¿Dónde me estás llevando ahora? Punto de guía. Ah... Eh... Esto tiene que ser algún bug o algo, ¿eh? Porque no estoy avanzando... Buenas, he vuelto... Por lo visto, mi robot... No tenemos nadie que nos pueda reparar el bicho volador este. Porque el mío evidentemente está defectuoso. Creo que me voy a ir a alguna misión. Y os van a dar por culo. No ha habido ningún vídeo ni ninguna nada. Así que voy a ver cómo puedo salir de aquí. Como hay una exclamación en el armero... Voy a mirar a ver. A lo mejor me está guiando el punto de guía por todas las cosas. Y lo estoy ignorando totalmente. Buenas. Me dicen que hable contigo, Garrus. Ah. Vale. Bien. El punto de guía, de todas formas, podría haberse puesto encima de la tienda de armas y no aquí. Esto es una recompensa, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cuál suena más rara? Marsala. Psyumbra. Traxcalum. O Duke. Pistolón. Que además se llama Duke Nukem. Todas tienen el mismo ataque. Algo que dispare rápido, si es posible. Creo que Marsala tiene buena pinta. Parece como el arma que ya tengo, pero mejorada. Así que no veo literalmente por qué no. Me lo pido. Vale. Es mejor en todo. Así que vamos para allá. Y tú. Toma por culo. A ver. La contramestre. Me están guiando. Para informar de tu nave. Ahora sí que estoy yendo al sitio. ¿Verdad? Estoy yendo a donde tengo que ir. Ahora sí que tengo que venir a este edificio que antes he venido para absolutamente nada. Un poco confuso. Y a lo mejor podría poner un poco más claro. Cuando le das al punto de guía que te lleva al mismo sitio donde supone que tengas que ir. Porque antes el punto de guía me estaba llevando donde él salía de las narices. Ahora tengo que hablar con este. Madre mía. Estoy atrapado en el tiempo. Ah, no. Tú eres otro. Perdón. Oh. Hola. Una humana. Por fin. Nada más que robots. ¿Tu nave está lista para volar? ¿Colibri? No. Hipernave de clase Arc... Vale. Una lección en cómo venderte un producto. ¿Colibri? Hipernave de clase Arcadia. No tiene color. No hay color. ¿Podemos verlo incluso? Me gusta. Ah, pero esto va a ser a lo mejor... Reparaciones completadas. Simplemente me han reparado las naves que ya tengo. Mi nave se llama Colibri. Tengo que cambiarla, ¿eh? No... Ahora mismo... Colibri no... Vale. O sea, simplemente ver que las naves están reparadas. Pensaba que... Oh. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto ya mola más. Quiero verlas. Son básicamente iguales. Pero cambian los colores. Ya es algo. Y puedo... ¿Se pueden? ¿Hay misiones de ir con la nave? Hay misiones... Tiene que haber misiones de ir con la nave por el espacio. Esto puede molar. Y quiero... Quiero esta, por ejemplo. Esta tiene buena pinta. Me gusta el estilo... No... No se parece en nada a la imagen, ¿eh? Falsa publicidad. Eh... Guay. Bien. Eh... Ya está. Tengo mis naves reparadas y sé que puedo comprar... Una opción de haber puesto las... Haber puesto las... Las tiendas un poco más juntas hubiera estado mejor. Podemos irnos a la órbita ya. Así que vámonos. Podemos hacer alguna otra misión porque esto ha sido mucho más largo de lo necesario. Son un poco naves del Dark Orbis. No he llegado a jugar nunca al Dark Orbis, pero vamos, vi un poco cómo era. Eh... Destino de vuelo. Ahora sí que podremos ir a otro sitio, supongo. Supongo. ¿Puedo ir a la Tierra sin más? Ahora... Ahora me dan más opciones. Guay. Estamos en Rusia. Guardia de los demonios. No. O sea, ahora mismo... No. Tiene pinta de ser chungo. La oscuridad interior. Nivel 3. Historia. Y esto es... Nivel 6 asalto. Se necesita PlayStation Plus. Se puede bajar sin PlayStation Plus. No lo sabía. Esto es de PlayStation Plus. Lo voy a hacer. Y además, a lo mejor subo de nivel y luego ya haré lo de la historia. A lo mejor aquí sí que hay algo de historia. Lo dejaré para el final. No sé cómo de largo sale el live stream, pero lo que me dé tiempo. ¿Qué es esto? Valiente. Me bajan la armadura. Me bajan todo por meterme en una misión de nivel demasiado alto. Qué cabrones. O a lo mejor son modificaciones que tiene la propia misión en sí misma. No lo sé. Qué demonios da por ellos. Luego quiero ver si hay alguna misión en la que pueda utilizar la nave. Porque si puedes comprarte nave, tiene que haber alguna misión en la que la utilices. Porque si es nada más que para verla aquí bamboleándose en el cielo. Estaría bien. Cómprate naves y la nave llega más rápido al objetivo y disminuye el tiempo de carga. Eso sería súper cachondo. Disminuir los tiempos de carga a base de pagar. Y luego empezarán a sacar DLCs. Me ha unido con gente random. Somos dos tontos de nivel 4 y uno de nivel 6. Vamos a pegarnos al de nivel 6 para que nos solucione la vida. Hacer como que estamos haciendo algo pero en realidad no. Aparentar. Vamos a disparar un poco al aire. No han puesto sus títulos aquí aunque los tengo activados todos. Voy a volver a comprobarlo ahora. Pero no he podido pillarlo mucho porque tengo el sonido un poco bajo. Algo de una máquina y destruir la máquina. Algo de una máquina. No he podido literalmente escuchar nada más. Lo tenía puesto el sonido flojo. Buenos días compañeros que conozco toda la vida. Vamos a matar gente sin sentido. Madre mía. Nivel 6 los cojones. Son 8 y 9. Voy. Y además me han supuestamente bajado el nivel de las armas. Pues estamos jodidos. No sé tirar mi poder. Esto tiene muy buena pinta. Cuando llegue a nivel 6 me puede equipar cosas chetas y esto va a cambiar. Pero por ahora mi esperanza de vida no es la mejor del mundo. Madre mía. Este tío es grande. Hola. No le importa nada. No le importa una mierda que le dispare. Esto ha sido una mala idea. Me arrepiento de mi decisión. Inmediatamente. No voy a poder hacer nada aquí. Se están riendo de mí los enemigos. Me he cambiado. Oh Dios. No sé si me he cambiado el arma ahora que lo pienso. Voy a tener que meterme aquí dentro. A chuparme un poco el dedo hasta que se me regenere la vida. No sé si me he cambiado el arma y la tiro de la otra. Vale. Eso no es el problema. Es que como es exactamente igual que la primera. Bien. Todo gracias a mí. He sido yo el que lo he matado. Tengo testigos. No ha sido una buena idea. O sea, tenía que haber hecho la misión de la historia. Estaba claro que era lo que pretendía el juego que hiciera. Y yo he hecho lo que me ha salido de los huevos. Y es que nada. Es que no les quito vida. Es que me han bajado el 50% del ataque de la escopeta. Es como no me vale para nada. A lo mejor si subo a nivel 5 puedo hacer algo. A lo mejor me quitan un poco la penalización. Pero Dios. Esto tiene que ser alguna medida para que no intentes subir de nivel demasiado rápido o algo. Pero ahora estamos jodiendo al otro. Estamos haciendo el inútil a unos niveles. Soy un héroe. Encima no me cuenta que lo he reanimado yo. Giros, cosa miembro. Voy a tener que ir a por los enemigos más débiles que vea. Intentar tirarles a la cabeza en contra de como llevo haciendo todo el rato. Como por ejemplo ahí. Le quito 13 haciéndole críticos al ojo. Esto ya digo. Pegarnos al culo al de nivel 6. Si es que no va a haber otra. Granada mal lanzada. Yuu. Ahora me he pasado de largo. Así que para la próxima vez ya lo sé. No meterme en partidas de más nivel del que me recomienden. Ahora. Como nos la pasemos. Cosa que tengo mis dudas. Me tienen que dar algún objeto guay. Mirar a todos los críticos y no quitarle nada. Absurdo. No. Meterme cuerpo a cuerpo sin poderes. Hablando de cuerpo a cuerpo. Toma. Toma. 30 y algo. Toma. 39. Vale. Ya me voy. Ya era broma. Era broma. Era broma. La verdad es que la estrategia de que uno le distraiga haciendo ataques cuerpo a cuerpo como un imbécil. Tiene posibilidades. Vamos a darle todo a brazos. Aú. No ha funcionado. No ha funcionado. Eventualmente. Madre de Dios. Y esto era un enemigo normal. De los un poco más fuertes. Mi esperanza de vida disminuye por momentos. Madre de Dios. No. O sea que. Hijo puta. Bien. Magnífico. Acierto todas. Soy un héroe. Ala. Muchas gracias. Cobarde. Madre mía. Me ha arrastrado a su cobardía. Pues ahora lo vas a reanimar tú. ¿sabes? porque me parece a mí que no... ¡no! yo sólo quiero vivir... están todos muertos, ¿no? creo que han reaparecido... ¡uh! ¿dónde está? ¡uh! plantas... era demasiado importante tener que coger esas plantas vale, la dificultad ha aumentado bastante ahora, también ya digo, no tenía que estar aquí, o sea, ni me tenían que dejar no he fijado, ¿se puede ver el nivel que tengo ahora mismo? ah, tengo una barra abajo que sólo sale cuando matamos a algo ojalá se pueda ver el nivel en todo momento, estoy a punto de subir a 5 a ver si cuando terminemos esta misión puedo llegar a nivel 6, me ilusionaría bastante aunque esto va a ser más largo de lo que pensaba joder, la madre que les parió se nota un montón la diferencia de nivel ahora antes como estaba matando gente de mi nivel, bueno, pero esto es absurdo quiero subir, a lo mejor les quito más y si sigo a este ritmo en algún momento se me gastarán las balas también, porque necesito matar... necesito mil balas para matar a uno nada, esto es tontería mala idea y reanimar sobre la marcha y reanimar sobre la marcha poco a poco eventualmente la gente se muere pero... esta misión tiene pinta de ser larga esta misión ponía que era exclusiva para gente con no va a ser por aquí, playstation plus así que imagino que le habrán intentado hacer un poco más chunga o algo especial tendrá, va a tener algún jefe esta misión y no me la voy a poder pasar ni de coña lucha hasta llegar a la guarida ya es lo que estábamos haciendo ah mira no, mi arma es más blanquita ahora yo creo que la que tenía antes hay dos bandos va a haber zombies con un montón de vida ahora porque tiene más nivel aunque estos si que tienen nivel 6 estos ya si que los puedo hasta medio matar pero si me estoy quedando sin balas lo que tiran los enemigos es distinto para cada persona ¿verdad? respawn no hay nada que ver porque digo, si voy a coger todas las balas a lo mejor no pueden coger balas los otros sería una putada ah bien, por lo menos ya tengo el poder a ver oh no, una maga por dios toma por culo no sé si le he dado pero voy a creer que si, dios santo me han cambiado todos los sitios wow, hay un montón de mierda aquí uh, he subido de nivel que mejor momento ¿puedo mejorarme algo? absorción de energía el ataque cuerpo a cuerpo absorbe energía magnífico mejor desbloqueada, ya la he utilizado no te preocupes no te preocupes del juego me estás esperando, madre de dios estoy prácticamente muerto está la gente aventurándose ahí como los locos ah no lo del cuerpo a cuerpo tiene cooldown ah, es muy poco cooldown vale no te preocupes mira, ya la hoja es lo de aquí no te preocupes lo de aquí es en la barra y también hay una gran herencia si le parece qué es esto la cosa que no se ha metido es para saber lo de aquí no te preocupes no te preocupes ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me he enterado? Vale, va a haber que aguantar Eso tiene buena pinta Hay que desactivar tres movidas De esas Estaba claro Hay que defender al robot Porque A tu casa Ni de coña Estoy muerto Definitivamente, no, no podía aguantar ¿Puedo mirar lo que hacen los otros? ¿O me puedo mirar lo que hacen los otros? A ver si me van a revivir o todo Este está jugando la vida, a ver si me revive Le ha costado la suya Tengo que esperarme de dos maneras Vamos, MD, Buzz Si matan a todos, perdemos Y si matan a mi robot Tenemos que esperar más tiempo o algo Seguramente Imagino que es como será esto Dos segundos reaparezco Me parece que ese ha tenido la idea buena Tienen una granada mismo Esos cuatro de abajo Fantástica ¿Dónde estoy? Buah, me han respawnido aquí atrás Mira todos los que vienen Hola Cuerpo a cuerpo Ataque energía Una vez que lo usas Sí que tiene recarga Vale Ni se inmutan Por mi presencia ¿Quién demonios? Creo que tiene que haber alguien más Por aquí cerca ¿Qué cojones? No respawnéis aquí Que es un capitán Al encima Mucha gente No estoy en el mejor sitio yo Me voy a esconder Ya digo Aquí en la oscuridad Como los valientes Y no entrometerme en nada Ah, bien Así mejor Uh, vale Por ahí no tengo que ir Si ponemos Tuviera más o menos Su nivel Podría hacer algo Pero es que así No les quito Nada Ah, sí, sí Eso le ha dado Definitivamente le ha tenido que dar No puedo fallar ya Todas las cosas así Tan absurdamente Dios santo Creo que lo han matado Va a terminar el robot este Un día de estos ¿O qué? Sin prisa Van a salir otra oleada Y hay que desactivar Tres Esta misión Va a ser Larga R3 Ah, puedo 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 mirar Ah, es que hay un enemigo aquí Parado Estupendo ¿Qué pasa? ¿De huelga? ¿Cómo se ponen los indicatos? Madre mía A ver Tengo un problema No me está grabando Esto ahora mismo Tengo que quedarme Que escondido en la esquina Como un valiente otra vez Vale Ya está Ya está He podido arreglar el error Que había Y todavía sigue la gente Aquí Guau Ups Reanimar No me arrepiento De nada Vale Ahora No había visto A los tíos de los cuchillos Me he tirado loco Tengo que ponerlo en pausa Un momento Porque se me había fastidiado Un segundo En la grabación Ups Cosas que pasan Ese de ahí Ha tomado la posición Ese tío no ha llegado a nivel 7 Ayudando a sus compañeros Eso es evidente Así que vamos a golismear Por lo menos lo que hace ¿Cuánto tiempo hay que aguantar Con la bola de luz? Es absurdo No tiene ningún Ningún sentido Bueno Puedo salir de la partida Si quisiera Pero no Voy a Ya está Ya respawneado Pero Y hay que reactivar Ah no Es que hay que Tiene que reactivar Tres cosas dentro de la misma Tú que cojones Ah que encima son invisibles No puedo sobrevivir En esta partida Es imposible El tío se ha encontrado El punto clave Quedarse arriba Y hacer el valiente Sin enfrentarse Indirectamente Nunca a los enemigos Creo que No sé Pero me parece que No no El otro tío No sé si sigue vivo Tampoco Debe estar por ahí muerto De la economía Está sobreviviendo ahí abajo Como los campeones Pero este de aquí No lo vas a mover Podría Podría quedarse FK ahí arriba Tranquilamente Sin tener que hacer nada Y que la bola de luz Haga lo suyo Pero son tres oleadas Aquí básicamente Y a cada cual Más cabrona Tiene toda la pinta A ver Si puedo sobrevivir Dos minutos Por lo menos Sin morir Pero No esperaba Que fuera tan dura Esta misión Hijo de puta Todavía no estás Muerto Que te follen Yo solo quiero vivir Y he tirado mal la bola Mamá Me voy a quedar yo aquí arriba Ahora Y si le funciona a él Ahora habrá que buscar Al tonto que falte Claro Me voy a quedar aquí arriba Estamos desactivando La barrera esa de luz Me estoy dando cuenta Ahora Podrían salir una oleada De zombies O algo así Que se muera rápido ¿No? Por variar un poco No hace falta que saquéis Todo lo más cabrón Mía Las magas O sea Era el jefe De la otra misión Y aquí aparecen De tres en tres Un nivel más Y esto les podría hacer daño No Pero no voy a subir Ni de coña Revivir a la gente Aquí es imposible No pienso No pienso ir para allá No va a ocurrir A lo mejor si tuviera La clase de más velocidad O alguno que se pudiera esconder Y en plan Ocultarse Hay dos Hay dos magas a la vez Y yo sigo tirando Los poderes al aire Porque pienso que les voy a dar Y luego El arco que hace Es demasiado bajo Hasta que se me acaben Las balas Porque con la vida Que les quito A mí me lo está haciendo Todo este Yo estoy disparando Ya digo Que parezca que ayudo Pero vamos Que no Que está claro que no La madre que les parió El rayo Láser ese que tiene Quita un huevo También seguramente No tenga penetración Por el nivel El tío Como el orto Debería Los que quedan Ya no parecen tan duros Debería bajar ahí abajo Ir cuerpo a cuerpo Que tengo el poder Voy a probar Voy a aventurar con este A lo mejor me arrepiento Inmediatamente Jerónimo Absolutamente Ah no No ha gastado el poder Ahora he gastado el poder Poder Es un poco estresante Madre mía El capitán está nuevo Nada Que siga haciendo Todo el trabajo Mi compañero Y ya está O sea yo Totalmente de acuerdo No tengo nada en contra De que me hagan las partidas Si subiera de nivel Más rápido Porque son enemigos De más nivel Sería ya Maravilloso Sin balas Este momento Tenía que llegar Ah vale No Pero los cartuchos De munición Que coges Son enormes Es difícil Quedarse sin balas Me voy a ir yendo Como si no hubiera Como si no hubiera visto Nada Todo el enjambre De abejas Vas a terminar Ya Ya digo Mi robot Mi robot Está claro Que está estropeado No tenía que haberle Mandado yo la misión Tenía que haber dejado Que otro aliado Fuera Fuera el que hubiera Mandado la misión Seguro que cualquier otro robot Que no fuera el mío Ya había terminado esto Es evidente Que es defectuoso Si no sabes señalarme Donde tengo que ir Oh Defecto mola un montón De la granada esta Pero No tengo tiempo De quedar Vale No Mala idea ¿Por qué he vuelto? ¿Por qué me habéis dejado? ¿Por qué me habéis dejado Venir para acá? ¿Por qué me dejáis aventurarme Por mi cuenta? Nada Imposible Y este Y ya digo El otro No Ahí arriba Ha vuelto a coger la posición Yo como siempre Llego tarde No me he dado cuenta Y me han quitado el sitio Y la vida Por ello Que bien Aquí espectadoreamos todos juntos No solo la gente Del live stream Sino yo también Yo también estoy de espectador Aquí con todos vosotros Porque interactuar Lo que se dice interactuar No se puede decir tampoco Que estemos haciendo aquí Gran cosa Estamos mirando De vez en cuando Disparamos algún tiro Pero para nada Porque no les quito vida Mala decisión por mi parte No pensaba que fuera Para hacer un salto tan grande De dificultad Antes me los follaba Y ahora Se han invertido los roles ¿Por qué bajo? Un cargador Para matar a uno Y ese tiene la Oh dios Tiene nombre Tiene la vida amarilla Este Dime que eres el jefe Aunque tienes menos nivel Que alguno de los otros enemigos Que ha habido Podría ser el jefe No me importaría Solo por terminar esto Va a haber otro jefe más Después No puede ser Entre comillas Demasiado fácil Si tuviera el nivel No hubiera sido tan difícil Esta misión Tú eres especial Dime que vas a soltar Algún objeto o algo Afán de protagonismo Protagonismo ¿Te has bugueado? No puede morir No podemos matarle No es nuestro estilo Si le matamos ahora Nos rebajaremos A ser como él No tienes ningún arma En las manos No engañas a nadie ¿Eh? ¿Me estás vacilando? Ya no es tan fuerte Si lo está flipando Igual que yo Ya Creo que nos vamos a ir Vamos a dejarle vivir Que es lo peor que puede pasar Que reclute otro nuevo ejército Y la vuelva a liar parda Déjale hombre No seas así No juzgues No juzgues ¿Por qué siempre tienes que juzgar A la gente? Madre mía Era nada más que disparos de aviso No queríamos matarlo en realidad Voy a continuar Solo con la Ligera esperanza De que esta misión termine alguna vez Es una misión Oh Dios santo Perdón Yo solo venía de paso Quiero venderles una multipropiedad Yo no tengo nada en contra De que estéis aquí En las alcantarillas Enratonaos Creo que no En serio El otro tío Todavía O sea Debió buguear O todavía está mirando Debe estar buscándole Las arrugas En la cara Al Ah no Por ahí va Creo que ya se está moviendo El Fedris creo que está vivo No tengo confirmación Pero me dicen que probablemente Siga vivo Pero vamos Que va a su rollo Totalmente Y esto es una buena idea Ahí Tenemos que ir para acá Batalla campal De la hostia Oh no Momento Esta es la misión De la beta Esto es la beta O sea no Estos son los trailers Hay que matar al robot Tu padre Yo me voy a mi casa Esto no puede ser Si nos ha costado hacer Yo que sé Que hemos hecho Y habrá límite de tiempo Para matarlo O algo seguro Yo no lo veo esto No lo veo Pium 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 Tres 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 No es el ángulo muerto En el que no me da Así que 11 11 Madre mía Es disparo al cañón No me No O sea Oh dios santo Si queréis ver el mapa Y todo eso Bajaros la Alfa No voy a salir de aquí Estoy aquí muy cómodo No se me ha perdido Nada Por esa zona Nada en absoluto Dios mía Que ceros le quito De vez en cuando Le voy a disparar a la cabina Tiene pinta de que Es la única forma En la que le quito Algo de vida siquiera Fedris Que Por fin has vuelto a la vida Para nada más que morir otra vez Es que como salga El siguiente muerto soy yo Yo no O sea Esto va a ser un bug Va a ser un glitch Oh No lo es Sabía que estaba Quería que me confiara Sabía que estaba ahí En todo momento Tío si queréis Luego lo reporto A Bungie En la En reportar los fallos Pero no No pienso salir de mi De mi cobertura Estoy muy agustico ahí Porque mira en cuanto Sabes lo que ocurre Esto Muerte y destrucción Para todos Están bailando ya Las tropas incluso Hemos fracasado Totalmente en la misión Esto ha sido un fracaso Absoluto No creo que pueda irme Ningún otro sitio Pero es que Ya digo Con la vida que le quito Ni siquiera veo el nivel Que tiene el caminante ese Pero no quiero saberlo Y además hay francotiradores Y toda la fiesta Por ahí Eso Teníamos Guau Vale digo Es un disparo de francotirador Que coño era un misil En mi dirección ¿Queda alguien vivo? Guau Buena suerte Si hubiera Si tuviera nivel 6 Podría usar el arma pesada Que me compré Bueno el rayo de fusión ese Que seguro que le hace algo Pero mi Ah mira Tiene la clase de la pistola de fuego ¿Cuánta vida le quita? No puedo ver la vida De los enemigos así Una lástima El mensaje de poder reaparecer Yo lo haría un poco más grande No me doy cuenta A veces cuando tengo que reaparecer Y cuando no Le importa lo que se dice Mucho 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 Onces y ochos Por algún motivo Pero si tiene Toda la Tiene casi toda la vida Si es que le da igual También El superpoder También se cae Como si fuera una granada Tira el superpoder A la mierda Voy a infiltrarme Por aquí detrás A ver si puedo coger La posición del francotirador Que estaba disparándome antes No Por aquí no es ¿Cómo coño Ha llegado el francotirador Ahí arriba? Pienso hacer parkour Hasta descubrirlo No No puedo No 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 me puedo enganchar Ahí Es evidente Que no En las patas Es el crítico En las patas Le meto críticos Bien Por lo menos Ya se va Me puedo apuntarle Ya digo Que descubra yo Donde está su crítico Es que no le importa No podemos Pasarnos esta misión Es totalmente imposible Estamos aquí Pediendo El tiempo De todo el mundo Pero Creo que Me está ignorando Totalmente Yo voy a aprovecharme Pero cuando se me acaben Las balas Que va a ser dentro de poco Tendré que moverme Hasta aquí A coger más No, no, no Tranquilo Sigue lo tuyo Sigue lo tuyo Yo no quiero problemas Estoy en el cacho De nieve sagrado Protegido En el que no me No me descubre Y me gustaría Que esto siguiera Siendo así Uh Eh Algo le ha pasado Está tumbado Aquí en el trailer Podían hacer cosas Creo que Creo que ese es su punto débil No sé Por aquí le quito vida Vale No ha sido una buena idea No sé por qué Pensaba en ningún momento Que Que Era buena idea Pero tenía que intentarlo Tanque araña Si te fijas Tiene un símbolo Como Como el del rayo láser A lo mejor Quiere decir que le afecta El rayo láser La oscuridad me ha consumido Aparentemente Ah Oh Hemos muerto todos Oh Y hemos vuelto a empezar Esta parte de la misión Ni de coña Esto Esto no nos lo pasamos Ni de blast Tenía que haber hecho La misión de la historia Porque me meto Porque me meto Donde no me llaman Ha sido una mala decisión No No hay nada que decir Ha sido una mala decisión No tenía que quítate de aquí Es que hasta los normales me quitan un huevo Que nivel 6 recomendado Con nivel 5 te podrías meter Que va Es que esto Esta misión va a ser bastante aburrida Estoy aquí nada más que haciendo El cobarde Un montonado A ver si le puedo quitar algo de vida Pero es que claro Como no veo El daño que hacen mis aliados No sé si le están disparando Al robot grande O están disparándole a otras cosas Pero es que mira La barra no le baja No le baja Nada en absoluto El robot este Tiene que tener nivel 8 O 9 O 10 O alguna cosa absurda Y yo estoy aquí Pues Tonteando Creo que me ha descubierto Ya por fin Y No le hace gracia Ha Fallado mono Yo también Que es lo peor Que puede pasar Voy a asuciarme Vamos Tiene ataque de cerca Disparale a la cola No Le estoy disparando a las patas Que es donde le quito algo Por detrás No le quita nada Hemos muerto todos otra vez Esto es ridículo Ni de coña Lo siento Pero no Va a ocurrir No puedo No voy a No voy a poder terminar esta misión Es imposible Es imposible No 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 va a ocurrir A ver Voy a cortar ya aquí No sé si Hay algún interés En En que Vuelva A grabar algo más De La beta Del alfa del destiny Tenía que haber hecho la misión de la historia Me arrepiento ahora Pero es que esto era Esto era la historia interminable No Esto no terminaba nunca Así que Creo que cortaré aquí Porque ya se ha hecho un poco tarde Ha dado tiempo a ver poco Creo que no va a haber más que un par de misiones en el juego Me parece que la alfa termina este fin de semana Si por el motivo que sea Se alarga un poco más O algo A lo mejor grabo alguna otra cosa de la alfa Si no Con un primer vistazo Esto Hasta aquí está más o menos bien Tenía que haber hecho otra misión Tenía que haber hecho otra misión Pero bueno No pasa nada No podía saber Que la otra misión iba a ser mejor Nos vemos entonces Próximo día con otro vídeo Hasta luego Voy a cortar aquí Y tal Estoy cortando Nos vemos mañana Con Mario Kart Probablemente Como siempre Que la otra misión iba a ser mejor